De botellas, de tus necesitas, yo sí porque me quedo en señal. Sí, sí, no se preocupe. ¿Estamos listos? Muy buenas tardes. Con un catálogo de aproximadamente 5 mil títulos, Ediciones Acal ha confirmado con cada uno de ellos una vocación en torno del pensamiento crítico. Para nosotros es un placer presentar a una teórica que pertenece a una tradición en apariencia distante. Un paso atrás, bien. Un paso atrás, bien. Bueno. Que dialogue con la teoría que se está desarrollando actualmente en América Latina. La tradición de la que ella procede tiene distintos matices epistemológicos, ontológicos, y una postura política que favorece al crecimiento de lo que nosotros estamos conformando como el corpus del pensamiento crítico en Latinoamérica. A nombre de Ediciones Acal, les agradezco a todos su presencia y sobre todo la participación de las personas asistentes en la mesa. Muchas gracias. Y bueno, los dejo con Gabriela González Ortuño. Buenas noches, bienvenidos a todos. Es un gusto ver esta sala llena, porque esta noche nos convoca un libro que vale mucho la pena. Este libro, que se llama La cárcel del feminismo, de Sidin Adelby, y como dijo Jorge, Jorge Betanzos, en nombre de Acal, nos invita a pensar en una tradición que pareciera lejana y que sin embargo tiende muchos puentes hacia nosotros. Desde un punto de vista descolonial, esta autora nos ayuda a pensar cosas como la colonialidad espiritual, las resistencias, nos ayuda a pensar también en todo lo que tenemos las mujeres desde su perspectiva y las mujeres en América Latina. Sin duda este libro es un puente muy importante y bueno, además los comentaristas creo que valen su peso en oro. Tenemos a Karina Ochoa, que es una de las feministas cuyo pensamiento tiene mucha vitalidad en el feminismo descolonial latinoamericano. Siempre vale la pena escucharla y creo que ella es la que mejor puede hablarnos de estos puentes que se tienden y tenemos al doctor Enrique Dussel, que no necesita mayor presentación, es el filósofo de la liberación más importante en América Latina, sí, sin duda el más importante, iba a decir alguno de los más importantes, pero es un referente necesario para pensar en nuestro lugar de enunciación, en nuestro lugar de pensamiento, y bueno, yo voy a darles la palabra muy pronto, pero sí me gustaría invitarlos a que adquieran el libro, a que lo lean, a que dialoguen con él. Tiene conceptos que valen mucho la pena para pensar, como la cárcel epistémica de pensamiento y la colonialidad espiritual, a mí me parece que son conceptos claves, que nos ayudan además a ver de otra forma a cómo nos hemos formado, a cómo nos han enseñado a pensar. Hace un choque ahí en nuestra estructura de pensamiento que creo que vale mucho la pena. Y bueno, entonces, sin más, vamos a empezar con la doctora Karina Uchoa. Por favor. Bueno, pues es un honor estar con dos intelectuales que están abriendo brecha. Bueno, el doctor Dussel ha abierto brecha no sólo en el debate de la filosofía de la liberación, sino su planteamiento ha sido fundamental en la construcción del debate descolonial y en todas las discusiones que hoy están dando un giro muy importante en nuestra América o en Avialala. Y por otro lado, hoy nos encontramos con una compañera, con una hermana que igualmente tiene un potencial crítico que está abriendo brecha dentro del pensamiento musulmán y que sorprendentemente está abriendo desde la recuperación del giro descolonial que se construye desde nuestra América. Y eso a mí me parece de una potencia impresionante. Por supuesto, los aportes del doctor Enrique Dussel junto a otros pensadores y pensadoras son fundamentales en esta grieta que abre Sirín. Yo voy a hacer una breve intervención y en esta intervención no pretendo hacer una reseña del atrevido y extraordinario libro escrito por Sirín Adebile, La cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico descolonial, sino recuperar ciertas ideas fuerzas que me invitan a pensar en algunos nudos problemáticos y desafíos que nos ofrece el libro que hoy se presenta. Lo primero que me gustaría plantear es que los objetivos que propone la autora en su libro son, por un lado, y cito, indagar en los discursos sobre el feminismo islam desde la sospecha sistemática de las imposiciones del sistema mundo moderno colonial y por otro, abordar la islamofobia que redefine, vuelvo a citar, desde la decolonialidad y como parte de la cárcel epistémico existencial, además de comprenderlo desde una triple generización y por tanto, desde un planteamiento radical del concepto. Y a mí me resulta muy relevante que Sirín Adebile haga uso del encuadre que ofrece la perspectiva decolonial para alcanzar dichos objetivos. Cuando Sirín Adebile se reconoce como una pensadora musulmana decolonial que no feminista, pues sostiene que el feminismo e islam son incompatibles, genera un vuelco en el propio pensamiento descolonial, ya que abre o amplía las fronteras epistémicas y políticas de esta perspectiva. Sin duda, el trabajo de Sirín abona en el agretamiento de un cerco que tiene la mirada descolonial producida desde América Latina o desde Aviyala. Lo que quiero decir es que si bien el pensamiento o el giro descolonial tiene una potencia que permite leer la construcción o configuración de la modernidad desde la experiencia del proceso de conquista y colonización, también es cierto que los límites que yo autocríticamente encuentro es que el pensamiento descolonial sigue abriendo un monólogo o planteando un monólogo o un intento de diálogo desde la co-constitución de la modernidad europea con la primera periferia global, como lo diría Dussel. Y en ese sentido creo que Sirín, al recuperar el pensamiento de colonial, abre la grieta para posibilitar que este pensamiento también sea recuperado por otras construcciones de las periferias, como es el caso de esta otra periferia desde el Islam y desde el mundo musulmán. Es decir, uno de los niveles de lectura que se puede hacer a la apuesta de Sirín o a la propuesta de Sirín, evidencia que la perspectiva de colonial producida por pensadores y pensadoras de nuestra región se concentra, como decía, en la mutua relacionalidad y co-constitución entre la Europa moderna colonial y su primera periferia global de nuestra América. Ahora creo que soy injusta porque Enrique Dussel desde hace muchos años ha venido haciendo estos puentes, ha venido pensando el debate descolonial también desde la historia de China, desde la historia de Sudáfrica y desde otras historias que empiezan a hacer estos anclajes. Sin embargo, me parece que el trabajo de Sirín viene a plantearlo con una fuerza y con una contundencia que todavía no se había encontrado en estos otros intentos. Es decir, que los alcances que nos permite vislumbrar el trabajo de Sirín tiene que ver con las implicaciones que los patrones de dominación moderno-coloniales tienen en la configuración de otras periferias y del orden mundial, que yo llamaría más bien de la mundialidad. Es decir, pensar desde el pensamiento de colonial no sólo cómo nuestra América se constituye como la otra cara de la modernidad, sino cómo constituye una lógica de mundialidad significaría que el pensamiento descolonial también pueda servir para pensar la construcción de otras periferias coloniales. Es decir, nos invita a pensar en la potencia de la apuesta descolonial. Sirín me devuelve en espejo la potencialidad del debate descolonial cuando se descentra de este monólogo o de este intento de diálogo que los descoloniales de Abiyayala seguimos sosteniendo con el norte capitalista global colonial. Por tanto, esta lectura que alcanzo a reconocer, quizá de manera arbitraria, sí, pues las traigo de muchas entre líneas que ofrece el texto de Sirín, nos obliga e invita a potencializar los diálogos entre los sures, o sea, entre los sujetos y sujetas negadas y racializadas de esos múltiples y heterogéneos sures que estamos marcados por la herida colonial. Una condición de posibilidad de este diálogo, o ecología de saberes, como diría Boaventura de Sousa Santos, es para nuestra autora lo que llama la conciencia del no ser, que nos permite reconocernos desde una herida colonial que compartimos. Así que, pensar desde esta posibilidad de los diálogos, y cito, un proyecto de resistencia emancipatoria que puede tomar elementos de otras tradiciones y civilizaciones, haciéndolo primero desde la conciencia, la libertad y la interiorización voluntaria se hace necesario. Recuperando a MSC, la autora considera que no es posible que se produzca el diálogo sin antes resolver el desencuentro colonial. Otro de los ejes de reflexión al que me invita el debate abierto por Sirín Zivay, se articula con lo que ella llama el impero de la anulación del otro, ya que la posibilidad de ser y existir de los pueblos no occidentales está marcada por múltiples mecanismos de anulación de la existencia de ese otro, otra, colonizados. Y en el caso del mundo musulmán y o árabe, la islamofobia se convierte, como dice la autora, en un dispositivo de poder colonial que tiene como objetivo subalternizar al islam y deshumanizar a las poblaciones musulmanas. Además, agrega Sirín a Deville, esa islamofobia es triplemente generizada, en las formas como se ejerce, en la forma a quien se aplica y en la forma en quien lo ejerce. Todo esto lo resume en la imagen desgarradora del salvaje en el espejo, retomada de Roger Bartra, es decir, de ese salvaje que le devuelve una imagen a la mujer occidental como mujer liberada, olvidando que las múltiples violencias y opresiones que viven las mujeres occidentales y occidentalizadas pueden ser iguales o mayores que las que pasan con las mujeres en el mundo árabe. Frente a su contraparte, o en la contraparte, está la imagen construida de la mujer con hijab. Esa imagen que está asociada a la construcción de discursos en torno al exotismo y la victimización de las mujeres musulmanas, fortalecido por los feminismos occidentales hegemónicos. Así, los discursos de salvación que revictimizan y estereotipan a las mujeres en el Islam, les niegan su agencia, su resistencia y su reexistencia, como diría Catherine Walsh, convirtiéndose estos discursos miradas en la justificación de la injerencia colonial y genocida como pasa en países como Siria. El tercer eje de reflexión que quiero señalar a continuación se refiere al propio posicionamiento que logro vislumbrar en la autora al ubicarse ante esa riesgosa pero potente doble crítica multiplicada dentro del mismo campo de batalla. ¿Qué quiero decir con esto? Que Sirín se ubica en una crítica desde la perspectiva colonial en relación a cómo se ha construido la imagen de la mujer con hijab pero al mismo tiempo y de cómo el patriarcado occidental ha colonizado a los patriarcados ancestrales pre-islámicos y hace una doble crítica que a mí me recuerda mucho a la crítica que las mujeres zapatistas establecieron dentro del movimiento del ZLN. Por un lado, una crítica muy fuerte, una lucha muy fuerte acompañando a sus pueblos en la disputa por el reconocimiento frente al Estado y al mismo tiempo una lucha interna dentro de las comunidades para ser reconocidas como mujeres indígenas dentro de la comunidad. Y lo anterior los traigo de un planteamiento clave del posicionamiento descolonial que ofrece la autora cuando ella dice, y cito, todos los rebates, reflexiones, estudios y discursos del feminismo e islam en la actualidad tanto los producidos por musulmanes como los no musulmanes gravitan muy heterogéneamente en torno a la compatibilidad e incompatibilidad entre ambos conceptos a la defensa del feminismo islámico, a su rechazo en tanto oximorón es decir, un concepto contrapuesto por términos contradictorios y antitéticos que es como se refirió a él Mogishi por primera vez en 1991. Yo recuerdo mucho y hago alusión casi siempre a este hecho cuando en los diálogos de San Andrés hubo una mesa de mujeres indígenas, no indígenas de movimientos populares y feministas y las mujeres indígenas nos dijeron a las mujeres mestizas o no indígenas que necesitaban que nos retiráramos de la mesa porque nuestra palabra era muy dura y su corazón no lo entendía y había una reacción muy fuerte por parte de las feministas que no entendían por qué las mujeres indígenas decían eso y yo creo que parte de esta crítica queda plasmada en el texto desde otro horizonte, desde otro terreno cuando Sirín habla justamente de los feminismos islámicos o del feminismo árabe y plantea que estos feminismos siguen replicando los patrones de dominación colonial y no han logrado salirse, esta es mi lectura, claro está no quiero caer en la tentación de decir cosas que parezca que dice la autora sino como lo leo yo, que estos planteamientos no logran salirse de esta trampa colonial frente a ello lo que leo en el libro de Sirín Adevil es que ninguno de los discursos producidos por el amplio y heterogéneo movimiento de mujeres árabes y musulmanes y cito, ha podido romper aún esa cárcel epistemológica y presentar una propuesta islámica descolonial y emancipatoria es pues, dice la autora, desde la cárcel epistemológica existencial que el colonizador obliga a la construcción de toda la realidad social, psicológica, espiritual, lingüística, conceptual, epistemológica política, pasada, presente y futuro, basada en los términos y debates desde todos esos conceptos binarios, dicotómicos, opuestos y falsos no voy a hacer mucha referencia a este debate sobre la diferenciación entre feminismos musulmanes feminismo islámico, pensamiento islámico descolonial porque creo que la propia autora lo puede presentar en su intervención pero me parece muy importante mencionar que en la segunda parte del texto y del ensayo que nos presenta Sirín se plantea un debate muy aterrizado respecto a lo que pasa o lo que ha pasado en Marruecos con el apoyo de las agencias internacionales el tema de lo que en México llamamos la oenogenización que además también me salta la vista y hace puentes porque en América Latina desde la década de los 90 todo el proceso de apoyo de las agencias internacionales impusieron agendas agendas políticas y agendas sociales al movimiento feminista y generó una fuerte ruptura y un proceso de institucionalización de una fuerza crítica que poco a poco fue perdiendo su radicalidad en ese sentido creo que hay mucho más que dialogar muchas formas de encuentro con mujeres musulmanas y mujeres árabes ayer en una de las presentaciones varias compañeras de origen indígena decían que intuían que había muchas más coincidencias que diferencias y mucho de lo planteado por Sirín les hacía eco y les mostraba un espejo porque al final muchos de los patrones de dominación colonial que se han vivido desde lo que se llama oriente o lo que llamaron oriente o la construcción que se ha hecho de oriente encuentran puntos de enclave en puntos de encuentro con los mecanismos y formas de dominación colonial profundamente generizada como diría de Sirín en el caso de las poblaciones indígenas y en las poblaciones originarias creo que hoy se abre la posibilidad de un debate sur-sur que no esté filtrado necesariamente por la mirada hacia el norte lo cual implica inicialmente una posibilidad de reconocimiento de diálogo donde se hace necesario ir también rompiendo las jerarquías que impiden que haya ese diálogo y por último quiero mencionar que que bueno ha sido un proceso muy potente el diálogo que se ha generado estos días con la compañera Sirín Atvil pero también nos ha tocado vivir experiencias que a mí me han desgarrado porque me han mostrado la enorme colonialidad que reproducimos en el ámbito de lo cotidiano y ayer fuimos al centro de la ciudad en frente de Bellas Artes y no pudimos caminar más de media cuadra porque las compañeras fueron objetos de agresiones que a mí me sorprendieron me indignaron y me di cuenta que hemos naturalizado la violencia a tal grado que es muy difícil ver cómo se reproducen todas las lógicas sexistas machistas y coloniales en nuestras prácticas cotidianas no pudimos avanzar más de media cuadra porque las compañeras hubo quienes se sintieron con el derecho de intentar tocarlas de agredirlas de mirarlas fue muy fuerte realmente yo quedé pasmada porque me di cuenta que incluso quienes pensamos que hemos hecho un proceso de descolonización corporal espiritual política etcétera naturalizamos la violencia y para mí fue aún más contundente cuando platicando con un colega yo le decía que había sido muy fuerte para mí y él decía no me puedo creer que en México todavía pasen esas cosas y me decía pero tienes que decirle a las compañeras que es el piropo aquí en México y yo le decía es que ni siquiera a ese nivel o sea es muy fuerte ni siquiera es el piropo fue todavía fue potencialmente más fuerte y qué es lo que quiero decir que no me extraña que haya sido en nuestra América donde haya nacido todo el debate del pensamiento descolonial porque finalmente es en nuestra América también donde estamos reproduciendo estas formas de dominación colonial que nos atraviesa por el cuerpo por las células y que se ha generado un proceso de colonialidad interna que implica mucho más que el solo hecho de evidenciar la dimensión estructural de esta dominación colonial que prevalece Sirín me decía justo el día anterior que también había sido muy fuerte pero no tanto o sea llevan 48 horas y ha sido una constante y ella me decía yo le decía estoy muy impactada y me decía tú has probado solo un poco de lo que nuestros de lo que los hombres musulmanes logran ver cuando salimos de nuestros países de nuestras regiones y se dan cuenta que toda la islamofobia está claramente centrada o construida desde esta lógica de generización y me decía te está pasando lo que les pasa a nuestros compañeros hombres musulmanes cuando salen con nosotras y se dan cuenta de cómo la mujer con hijab se ha convertido en ese blanco de la agresión islamofóbica y para mí fue todavía más fuerte porque además me di cuenta de que el tema de los privilegios atraviesa muchos más elementos de lo que yo misma pensaba hoy al charlar sobre esto unas compañeras decían no es que no puede ser así no es México así no es quién sabe qué pasa pero no se vayan con esa imagen México es diferente entonces yo todavía estaba más sorprendida porque decía además de todo somos incapaces de reconocer lo que nos ha constituido y nos ha conformado parece como una crónica pero en realidad hoy entendí algo que Aura Cúmes indígena mayense ha planteado con insistencia que no es lo mismo hablar de racismo que vivir el racismo y con eso termino muchas gracias a la doctora Uchoa los compañeros que están en los pasillos si quieren pueden ocupar la parte de adelante o recorrerse para que las personas que están atrás puedan entrar y también si quieren ocupar los espacios vacíos para que no estén ahí y bueno muchas gracias a la doctora Karina Uchoa sin duda ha hablado de uno de los puntos claves del libro que es el nivel de representación la potente imagen de la mujer con Jihab esto además a mí me gustaría complementar un poco es parte de una tradición de resistencia de la que incluso Franz Fanon habló él tiene un texto acerca del velo y dice justamente esto las mujeres con velo están resistiendo la mirada del colonizador la mirada que se despliega como un dispositivo de colonialidad justo encuentra el tope en las mujeres con Jihab pero bueno ahora vamos a seguir con la presentación el doctor Dussel por favor yo querría tocar solo algunos puntos para dejarle a Sirín pues la palabra que por la que estamos aquí y para presentar este libro de la colección ACAL que es un libro que es una colección que intenta justamente indicar esta línea de la descolonización y creo que su obra va a ser muy importante es muy central le preguntaba recién si había alguna otra pensadora filósofa islámica que hubiera tratado ya el pensamiento de la mujer desde el pensamiento descolonial y me dio algunos ejemplos pero la verdad creo que es la primera y la primera es muy importante porque inicia un camino aún en América Latina son contando con los dedos ya en este caso le llamaremos feministas latinoamericanas que han empezado a tomar la visión descolonial o de crítica al eurocentrismo moderno porque en nuestro mundo así como ustedes descubrieron hoy en las calles del centro de México que hay un profundo racismo pero que también hay una incomprensión completa de otras culturas pues también en nuestro mundo intelectual y estamos cerca de la UNAM y de la UAM y de las otras grandes universidades el pensamiento descolonizador no ha entrado es puramente eurocéntrico y al decir eurocéntrico significa que estamos en el pasado no hemos llegado al presente estamos todavía fuera de foco y sin embargo es casi el 100% de nuestra intelectualidad de ahí después como anda el país y de como hay cosas que no se se nos escapan este libro realmente es muy bello muy importante y desde el comienzo y justamente ella empieza con un ejemplo diciendo porque viene de Marruecos y en España ustedes saben que era parte del califato de Córdoba y en Marruecos está la ciudad de Fest que es una de las grandes ciudades universitarias del mundo musulmán y ahí estuvo también expulsado de Córdoba Maimonides y ahí también estuvo bajo la influencia de Córdoba pero influencia de Averroes y uno todavía cuando visita Fest ve las antiguas como college diría hoy un norteamericano colegios de estudiantes arquitecturas hermosas con varios pisos donde vivían los estudiantes allá en el siglo 10 11 y me acuerdo que mira me decía una vez pues en ese tiempo se intercambiaba un kilo de azúcar por el peso de columnas labradas en el mármol de Carrara de Italia un kilo de azúcar por un kilo de mármol de Carrara labrado voy a decir Europa en esa época era un subcontinente atrasado estaba en la edad media estaba en el subdesarrollo estaba en la edad oscura y el mensamiento musulmán nunca estuvo en la edad media a veces hasta los musulmanes dicen en la edad media pero yo los tengo que corregir nunca estuvieron en la edad media porque lo que para los europeos es edad media para ellos es edad clásica ellos no tuvieron feudos fue una cultura urbana y entonces miren Marruecos es la ciudad de nuestra profesora e intelectual de una tradición de 12 siglos de filosofía de alto nivel después ciudad de residencia yo soy siria ¿cómo? ciudad de residencia siria de origen ¿ah si? si muy bien pero de Marruecos si hay que pasar a Túnez hay que llegar al Egipto Fatimita el Cairo tenía la más grande universidad de todo el Mediterráneo en el siglo X hay que llegar a Bagdad el centro del mundo durante 500 años de Bagdad salían las caravanas a China en gran cantidad cientos de caravanas un Marco Polo un italiano llegó a la China campeón olímpico y de Bagdad salían cientos de caravanas y iban a Constantinopla iban al Cairo iban por Kabul a la India y después entonces ustedes tienen que llegar a Afganistán un gran reino musulmán tienen que llegar al Mogol de la India a los sultanatos del sudeste asiático y llegar hasta Filipinas y Filipinas una vez me tocó descender en avión porque iba a dar un curso en Manila y descendí en Mindanao y justamente me acuerdo que la impresión fue mujeres con el yihad y las mezquitas y yo me dije estoy en Filipinas o estoy en Marruecos del Pacífico al Atlántico está el mundo musulmán era el único mundo universal desde el año setecientos hasta el año mil cuatrocientos noventa y dos siete siglos y Europa estaba en la edad media aislada del continente euroasiático subdesarrollada periférica e ignorante ¿por qué? porque la ciencia había estado en la escuela de la sabiduría de Bagdad grandes matemáticos nuestros números son arábigos que raro ¿no? se llaman arábigos ¿por qué? porque los inventaron los árabes aunque se inspiraron entre los hindúes ya en el siglo catorce y quince el centro de la ciencia había pasado a China y los chinos eran los grandes en la tecnología en la ciencia y va a ser la China la que va a comenzar la revolución industrial un siglo antes que Inglaterra un siglo antes que Inglaterra va a empezar la revolución o es decir tenemos una visión de la historia de la cultura eurocéntrica y creemos en aquellos que de la antigüedad que era China la India los persas los musulmanes los griegos y los romanos de la edad media solamente Europa y la modernidad y lo estudiamos en todo nuestro colegio en todas las universidades y es una invención de los románticos en el siglo XVIII alemanes y Hegel es el que lo plantea y lo creemos y parece que es la interpretación del mundo y es un invento que sacaron así de la manga como los magos y dijeron Europa es el centro y el fin de la historia Hegel los árabes habían sido el centro del mundo durante siete siglos pero nosotros lo ignoramos entonces quiero primero decir tengo el honor de estar junto a una intelectual musulmana y sobre todo de ese país que justamente perteneció al califato de Córdoba y cuando ustedes vayan a Sevilla van a ver un minarete o es decir una torre que creen que es el campanario de la catedral de Sevilla no es un minarete de una mezquita y van a ver siete o ocho iguales por el mismo arquitecto en Marruecos y hasta Marrakech que me tocó llegar y Fez y muchos lugares voy a decir tengo por el mundo árabe la verdad una adoración pero porque pensé atacar el pensamiento helénico que es el que estudiamos en la facultad de filosofía la filosofía empezó en Grecia Herodoto Platón Aristóteles dicen la filosofía empezó en Egipto pero los de Berlín los hermanos Humboldt que refundaron la universidad dijeron que no se podía ser profesor en Berlín si no se decía que los griegos eran los que originaron la filosofía 30 siglos antes de Aristóteles había habido filosofía en el Mediterráneo entonces tienen que ustedes comprender la importancia de una pensadora que nos presenta una visión completamente distinta del mundo y por eso yo hace años más de 30 digo tenemos que hacer un diálogo sur-sur no norte-sur ni norte-norte porque no somos de allá no me interesa discutir más con un europeo me aburre no me interesa discutir con un norteamericano me domina me interesa discutir con Sirín y quiero entablar un diálogo sobre algún tema después de dedicarlo un instante a su obra que espero que nos la explique la he leído entera y con gusto y voy a partir de ella al principio es muy importante porque como buena pensadora va de lo general a lo particular y entonces realmente tiene un primer capítulo sobre la descolonización que si no saben lo que es leanlo porque es una introducción muy muy buena es de las mejores síntesis que he visto y creadora y es muy interesante realmente lo leí con entusiasmo como iba sintetizando claro la verdad que también porque nos que diría yo nos toma en consideración pero tenemos que tomarnos nosotros en consideración yo a ella y ella a mí y yo a un chino y a un indostánico ya terminemos con Estados Unidos y Europa démonos nosotros importancia citémonos pongámonos en el centro de la creación excelente la introducción que va mostrando qué significa la descolonización epistemológica porque además de haber sido colonia y que nos sacaron el oro la plata que a los en África Bantú le sacaron los campesinos lo transformaron en esclavo y y realmente nos explotaron y nos siguen explotando hoy nosotros estamos vendiendo nuestro petróleo a las transnacionales del petróleo hoy lo estamos vendiendo por una élite política completamente eurocéntrica que son los que nos están gobernando formados en universidades patitos mexicanas que son completamente formados a los yanquis y han estudiado lo que deben hacer para entregar el país a ellos eso también es eurocentrismo es americano centrismo pero no son del todo culpables tienen ya no son colonias políticas cuidado también ya no somos económicas sí también pero somos sobre todo colonia epistemológica pensamos con la ciencia europea y norteamericana y después cómo entonces nos vamos a entregar de pie y manos atadas si ellos nos dicen cómo tenemos que relacionarnos con ellos y eso lo hemos estudiado en Harvard en Princeton en Yale y en las grandes universidades que nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer y luego lo hacemos convencidos y somos neoliberales pero bien ortodoxos y con eso empobrecemos a nuestro pueblo y después nos preguntamos por qué la gente no nos quiere pero es porque hemos aprendido en ellos epistemológicamente a negar lo propio entonces la aventura de Sousa Santos ha estado estos días también aquí y él le llama el epistemicidio la muerte de la ciencia y repetimos eso entonces el primer capítulo es un hermoso primero pasar por los autores clásicos trayendo a colación otros no tan conocidos por nosotros de Sirín que es muy valioso ese pasaje allí habría muchas cosas que hablar porque justamente de lo que habla es lo que descubrimos allá al fin de los años sesentas cuando leíamos el pensamiento griego y entonces Parménides decía el ser es el no ser no es alguien me decía podría decir eso es obvio ¿no? el ser es el no ser no es pero agréganle una palabra el ser es griego el no ser son los bárbaros segundo decía Heráclito el logos está en la ciudad y más allá del muro de la ciudad ya hablaba de muros Heráclito también no solo Trump más allá del muro estaban los hoy por hoy las multitudes bárbaras justamente para el norteamericano han licitado un muro que en la parte norte tiene que ser estética y no importa cómo va a ser en el sur pero uno de los que presenta proyectos dice que lo va a ser estético de los dos lados pero los que lo licitan no le interesaba si a nosotros nos daba el muro la espalda debía ser bello para el norte es exactamente Heráclito el ser es lo americano y el no ser es lo mexicano y eso quien lo dijo Parménides no, no se equivoca sí eso es lo que dijo Parménides entonces hay que releer todo para empezar Sirín toma esto muy en serio porque habla del otro ese otro que descubrimos en Levinas pero Levinas es interesante porque Levinas es un judío Sirín viene de una cultura musulmana y nosotros querámoslo o no lo queramos seamos seculares o no seculares venimos de un occidente cristiano y entonces Maimónides que era gran pensador judío de Córdoba dijo los musulmanes los judíos y los cristianos tienen una misma metafísica lo dijo un filósofo en el califato de Córdoba por eso que nos une muchas cosas y el diálogo sur-sur debería empezar por los árabos islámicos y los latinoamericanos no se imaginan cuánto tenemos en común hace un año y medio estuve en Marruecos en Rabat y tuve dar una conferencia como a 500 participantes un latinoamericano hablando a colegas musulmanes ustedes dirán ¿qué podía decirles? pues yo tomé una estrategia de retórica me cité hace 3600 años en el código de Amurabi que fue rey de Babilonia a 50 kilómetros de Bagdad y Amurabi era un rey semita pues lo que decía Amurabi es válido para los judíos para los cristianos y para los musulmanes y entonces sin hablar de los tres hablé de la fuente misma y la gente se sentió plenamente expresada dije ahí empieza el diálogo somos semitas por lo menos los 1600 millones de árabes musulmanes los 1200 que se dicen cristianos y ahí tenemos que aclarar cosas porque claro como está en España pues conoce un tipo de cristianismo el español y yo soy doctor en filosofía también en la universidad de Andella tú eres profesora yo también soy de la universidad o Complutense pero allá en el año 59 tú ni habías nacido y en la época de Franco ¿no? y entonces claro ahí ser cristiano es ser católico y ser católico es algo muy complicado pero para nosotros los latinoamericanos que somos cristianos coloniales de eso tenemos las cosas muy distintas y en eso si ya empezaría un diálogo aunque no empezaría sino que esto va a ser porque a veces los mismos musulmanes toman a los cristianos como la iglesia y el cristianismo primitivo primer siglo ¡fuh! era cosa muy seria era un mesianismo dice Walter Benjamin de un tal que murió crucificado pero ¿qué era la cruz? la cruz era la silla eléctrica en el imperio romano a Espartaco y 3200 esclavos que se levantaron contra el imperio los crucificaron de Roma a Capua cada dos kilómetros 3200 esclavos fueron crucificados por levantarse ante el emperador y el fundador de cristianismo también lo crucificaron por los mismos motivos de Espartaco eso no lo has escuchado en España porque los españoles son más católicos que el papa y ciertamente que el actual papa que no es muy español que digamos y por eso no ha dormido en Roma ni un día sino que duerme fuera no quiere contaminarse y es latinoamericano es interesante el primero en 2000 años ¿se dan cuenta? entonces si hacemos diálogo tenemos que ir al origen del islam pero también al origen del mesianismo cristiano y ahí vamos a encontrar que casi pensamos lo mismo porque en el libro de los muertos de Egipto el primer acto que hace el muerto para ser resucitado por Osiris porque eran los egipcios los que creían en la resurrección no en la inmortalidad del alma y entonces Osiris un dios allá hace 5000 años le dice al muerto ¿y qué hiciste de bueno en la tierra? ¿y saben lo que le dice el muerto? ustedes miran el muerto le dice algo sí como nuestra gente azteca que iba con un perrito que lo guiaba por el lago para no hundirse porque también tenía un juicio en el futuro así que había que cuidar después de muerto que es lo que había que hacer entonces el muerto le decía a Osiris di de comer al hambriento di de beber al sediento di de vestir al desnudo y una barca al peregrino un católico diría eso es muy material no habla nada de que hay que hacer oraciones o que hay que ir al templo esa mita Osiris el fundador del cristianismo exigió lo mismo hay que darle comer al hambriento de beber al sediento de vestir al desnudo darle un hospedaje a aquel que está en la interperie claro no le ofrece una barca porque en Israel ya no había río porque el jordán me llega a la rodilla es un riachuelo el nilo era inmenso y lo más importante era tener una barca pero no en Israel Engels en el prólogo del origen de la familia dice las tres necesidades materiales del ser humano son comer beber tener un vestido y una casa que extraño Engels el fundador del cristianismo y el texto de los de Osiris en Egipto dice lo mismo y eso es semita y eso también lo dice el Corán entonces podríamos empezar a hablar de nuestras coincidencias y ese va a ser diálogo sur-sur cuando nos pongamos de acuerdo en qué nos diferenciamos que no voy a hacer que sea los secundarios y en las cosas fundamentales ético-política estamos de acuerdo pero como ustedes se dan cuenta no estoy hablando del libro entonces me refiero a él este es el primero el segundo capítulo es igual que el primero porque se llama la colonización del islam el replantamiento las claves de la crisis del pensamiento árabo islámico entonces muestra que el pensamiento islámico se europeizó bueno lo mismo nos pasa a nosotros es un eurocentrismo nuestro pensamiento y entonces hubo una disputa ya en los años 70 69 Salazar Bondi se preguntó ¿hay filosofía en nuestra América? y dijo no porque no es auténtico nuestro pero Salazar Leopoldo Seah le respondió un poco airado digo ¿cómo no va a haber filosofía? aquí siempre hay filosofía y además la filosofía es filosofía sin más ¿quién tenía razón? Salazar Bondi o Leopoldo Seah y Salazar y Salazar Leopoldo Seah es el gran historiador del pensamiento latinoamericano yo mismo lo he considerado muchísimo pero al final era eurocéntrico creía que la cultura latinoamericana era la cultura occidental entonces miren aún grandes pensadores seguían siendo eurocéntricos y no habían descubierto que los nuestros distintos que los europeos eso de que son colonizados lo seguimos teniendo hasta hoy como le ha pasado al islam pero ella nos cuenta la historia de la colonización del pensamiento islámico y nosotros podríamos compararlo con lo nuestro después de ahí empieza una reflexión sobre la mujer y empieza con una palabra de la lógica griega complicado hay que ir al diccionario oxímoron oxímoron en griego es decir algo que se contradice entonces para ello para ella hablar de un feminismo islámico trae una contradicción y empieza a plantear ahí toda una reflexión pero desde la descolonización entonces primero muestra que el feminismo europeo es eurocéntrico y entonces no es muy válido entre nosotros también en América Latina pasa igual pero aún aquellos que ya fueron feministas el caso de una gran pensadora a la que le da importancia Meremisi que es turca ¿no? Marroquín 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 también ah pero nació en no en Marrocos en Rabat ella me hace pensar en Leopoldo Seas una gran pensadora que descubre el tema también de la mujer pero lo piensa todavía desde categorías europeas no puede hacerlo de otra manera entonces la generación de Sirín es ya otra generación completamente distinta que aprecia esa generación que aprende de ella pero al mismo tiempo dice estamos ya en otra cosa y entonces es notable la información que nos va dando con la precisión que lo hace debo reconocer que es una excelente filósofa y que ha asumido el pensamiento europeo pero especialmente en el camino de la creatividad de el pensamiento propiamente musulmán de la mujer musulmana con hijab ¿está bien? sí ¿está bien? hijab ella misma aquí para ella es eso la imagen misma de lo que hoy el occidente tiene por el mundo musulmán porque no es ni siquiera una terrorista sino que además es una mujer y además una mujer peligrosa y entonces lo que ha pasado hoy en México es la mejor demostración ha demostrado que es así una construcción ideológica feroz para decirlo rápido la mujer islámica puede o no ponerse el ya el hijab y se lo sacará cuando quiera no cuando yo le diga que es bueno sacárselo ese es el tema ella lo sacará cuando ya lo tendrá significado pero no le voy a decir yo que hay que sacárselo para ser democrática ¿no? ese es el fondo del pensamiento que exige respeto por la alteridad de su cultura por el no ser que es y que la modernidad europea se impone no quiero ser extenso pero quiero trabajar un último tema además debo decir que en España empieza a haber reacción miren cuando presenté mi libro también de acá la filosofía del sur en Madrid una autora que se llama Montserrat Galcerán Huguet me regaló su libro la bárbara Europa la mirada desde el postcolonialismo y la descolonialidad esto este librito es de una mujer española que hace una deconstrucción de Europa desde una descolonización y desde el punto de vista no tan estrictamente de la mujer como Sirín pero también y dice cosas extraordinarias muy bien dichas quiere decir que ya Europa está haciendo su camino porque ustedes se preguntarán ¿puede Europa descolonizarse? si nunca fue colonia pues sí Europa tiene una visión positiva de sí mismo que hizo mucho bien a la humanidad y eso cuando empezó bueno para los norte europeos eso pensó quizás en el siglo 18 para los latinoamericanos sabemos que eso pensó mucho antes en 1550 en el diálogo de Valladolid entre Bartolomé Las Casas y Ginés de Sepúlveda Ginés de Sepúlveda dijo el que los españoles hayan llegado a América es un beneficio para los indios porque los ha sacado de la barbarie y eso lo leí en la jornada que el responsable de la prensa en España dijo que los aztecas era una institución política como una dictadura porque inmolaban los seres humanos y que la conquista no existe sino que realmente fue la liberación de los aztecas gracias a la evangelización yo dije hacha ya está por escribirle un artículo en la jornada de respuesta pero no tengo tiempo de perder el tiempo y entonces dije pues si ya lo dijo el virrey Toledo en el 1570 para refutar a Bartolomé Las Casas dijo nosotros hemos liberado a los indígenas de la opresión que tenía de sus reyes eso pensaban los españoles entonces que uno les diga no compañeros no fueron tan buenos hicieron barbaridades entonces se van a mirar en el espejo y van a redefinir su posición en la historia y se van a descubrir a sí mismos y van a poder ahora reformular su función por eso entonces que también Europa se tiene que descolonizar porque tiene una visión utópica de sí mismo como hubiesen hecho el bien a la humanidad ese punto es en el que quiero discutir que es lo siguiente el mejor me lo dirá Sirín si es el mejor pero un gran filósofo marroquí que se llama Taja Abdul Rahman que tiene una ética muy importante y que coincide muchas partes con mi ética de la liberación tiene sin embargo un cierto pensamiento él dice lo siguiente la modernidad europea no define la modernidad la modernidad tiene una esencia tiene un espíritu y eso lo describe a tres niveles el espíritu mayoría el espíritu de creatividad y el espíritu de universalidad entonces crea un concepto de modernidad en abstracto y luego lo aplica y lo aplica a Europa y dice ese espíritu de la modernidad lo cumplió Europa pero sería posible que nosotros tomando ese espíritu lo reencarnemos en nuestras distintas culturas y por lo tanto que haya muchas modernidades futuras y hace tres semanas hubo un gran congreso en Marruecos y yo iba a asistir pero el profesor Taja estuvo enfermo y no pude ir entonces escribí un texto que se lo voy a dar a Sirín que se llama descolonizar la modernidad hacia una transmodernidad donde le digo un poco al profesor Taja la modernidad no puede ser descrita en abstracto y aplicada en concreto la modernidad es el nombre de una cultura irrepetible porque la misma existencia la modernidad impide el nacimiento de otra modernidad la modernidad empieza en el momento que España sitiada por el mundo musulmano otomano no le queda más que escapar del sitio por el Atlántico las cruzadas han fracasado y no puede salir está apresado eso nadie lo dice ni nadie lo ha pensado la modernidad empieza cuando Europa se habla del Atlántico por España Inglaterra Francia Alemania estaban en el sueño medieval eran países atrasados el primer país moderno es España y cuando digo eso en España me dice usted franquista porque ni saben lo que era España en el siglo XVI los españoles actuales no se dan cuenta que España se abrió el mundo los alemanes estaban en el Báltico pero tenían que colectarse por Roma porque Roma era la conexión con el sistema por el Mediterráneo asiático pero una vez que se descubre el Atlántico ahora Europa da a un nuevo centro geopolítico que es el Atlántico el Mediterráneo muere y el Báltico se comunica al Atlántico el norte de Europa se puede liberar del sur y es la reforma protestante la reforma protestante es un efecto del descubrimiento de América ¿lo han leído usted alguna vez? nunca es revisar la historia porque entonces Alemania no tiene que ir a Roma para comunicarse con el Oriente ahora se mete al Atlántico y llega al África y al Asia por el Atlántico el descubrimiento del Atlántico es el comienzo de la modernidad y entonces ahí ¿qué es lo que hace España? choca primero con el Caribe y esa es la primera experiencia de la modernidad Bartolomé Las Casas cuenta cómo Colón llega a unas islas inexistentes del Atlántico y ve un fuego el 11 de octubre y dicen tierra y llega allá y se encuentra con los indígenas en alguna isla de Bahamas o por allí y mire lo que dice Bartolomé Las Casas recordando lo que dijo Colón encontró a los indígenas como si fuera hace 6 horas después de Adán y Eva dice 6 horas estaban desnuditos para que en esas regiones tener algo que cubriera mi cuerpo si el calor era muy agradable y lo vio Bartolomé Las Casas con sumo respeto como a seres humanos de una belleza impresionante tropical un clima fenomenal y es el momento estético del descubrimiento de América y entonces empieza a modificarse Colón porque después les pregunta si hay oro dicen no, no hay oro pero hay más allá para que se vayan y entonces van y empiezan a encontrar un poquito de oro a tal punto que el cacique Itagüey que estaba en Cuba sabiendo que los españoles comían el oro porque lo buscaban ansiosos mejor juntaron todo el oro y lo tiraron al arroyo para que no viniesen los españoles a comer oro porque acostumbraban a hacer eso porque tanto lo pedían ahí se originó la modernidad el yo de un cortés que era alguien que trabajaba en Extremadura de pobre campesino que llegó de soldadito Velázquez en Cuba cuando conquistó el imperio Azteca que fue el primer imperio que Europa descubrió en el mundo se transformó en el señor de México un chiquitito un yo chiquitito que ahora es el señor de México el yo moderno está creciendo desde su origen ahí empezó la modernidad entonces eso no lo puede hacer ninguna otra cultura porque para ser moderno hay que tener colonias hay que explotar otros y nosotros a quien vamos a explotar a los pingüinos porque ya no tenemos capacidad de tener colonias o es decir tenemos que trabajar para desarrollarnos entonces es inimitable e imposible reproducir la modernidad entonces yo le digo al profesor Taja no hay modernidades futuras hay otra edad del mundo y le llamo la transmodernidad va a ser una cultura distinta a la modernidad ni va a ser liberal ni va a ser capitalista no tiene que ser machista no tiene que ser de desprecio a las otras razas y también religiones tiene que ser un nuevo mundo otra edad del mundo y eso no va a ser moderno va a ser completamente distinto si es que no desaparece la especie humana porque estamos atriz de suicidarnos ecológicamente entonces ese sería un tema que yo no voy a discutir tenemos que empezar del diálogo este año en septiembre en Dayton en Estados Unidos vamos a hacer un diálogo entre filósofos latinoamericanos islámicos bantúes de la India y de la China y empezar a plantear un diálogo sur-sur esto sería un pequeño diálogo sur-sur no sé si te han invitado si di su nombre para que la invitaran y creo que va a ser muy interesante porque este tema si voy a España sería bueno de que hiciéramos un seminario de unos dos días y si vuelves otra vez a México con más tiempo hacer un seminario para ya ir a un diálogo fuerte entre pensamiento musulmán y pensamiento latinoamericano cómo se ve la mujer con ustedes y nosotros qué significa el derecho en el derecho islámico y en el derecho de India y en nuestro derecho y tratar temas sur-sur sin pasar por Europa y Estados Unidos pero con una actitud descolonial eso es nuevo está en el futuro no le tenemos que pedir permiso a nadie y ellos no pueden plantear estos temas porque los estamos sufriendo perdón entonces de haber sido largo de no haber tratado el tema como me acostumbra o como me pasa pero no puedo menos que recomendarles el libro es un libro hermoso y claro después viene nada menos que la mujer en Marruecos y reflexiones muy interesantes de la historia ya del problema de la mujer conociendo esto a fondo dando autores obras para nosotros completamente desconocido pero muy importante de tenerlo perdón por haberme hecho extenso pero para mí era una posibilidad así que te ha absorbido tu tiempo gracias muchas gracias doctor como siempre muy ilustrativo yo solo quería hacer un comentario para complementar lo que dijo yo estoy de acuerdo en que hay una ceguera intelectual en México en América Latina tenemos un velo de eurocentrismo pero también tenemos un velo de patriarcado yo creo que por ejemplo las pensadoras feministas no se pueden contar con los dedos feministas de coloniales latinoamericanas no se pueden contar con los dedos tenemos además una tradición larga de feminismo anticolonial al principio del siglo XX en los 30 en Jamaica ya estaba Yuna Marson Amy Jack Gerby hablando de feminismo de nación entonces bueno y hay muchísimas más autoras y solo es para para plantear aquí que también el diálogo sur-sur es con las mujeres ¿no? entonces el velo no solo es eurocéntrico sino patriarcal pero bueno ya ese es tema de otra mesa ahora vamos con la autora porque tiene mucho que decirles por favor Sirín bueno la verdad es que me siento abrumada me siento abrumada por todo lo que se ha dicho en la mesa me siento a pesar de de las experiencias pues sí muy negativas que hemos vivido ayer y antes de ayer me siento a pesar de ellas pues infinitamente feliz y satisfecha de poder estar aquí con vosotros en México y de tener el grandísimo honor de compartir pues este espacio con con mi querida Karina Ochoa y con mi querido maestro maestro Enrique Dussel al que yo creo que no solamente podemos considerar como uno de los mejores o el mejor filósofo de Latinoamérica sino a nivel mundial es uno de los mejores filósofos del mundo hoy en día por lo tanto creo que no no puede haber mayor honor mayor reconocimiento que el que que el que recibo por parte de de uno de mis maestros que es sin lugar a dudas el profesor Enrique Dussel bueno voy a hacer algunas puntualizaciones yo soy española de exilio de exilio porque mis padres en los años 70 fueron exiliados de su tierra Siria a finales de los años 70 entonces yo soy española de exilio soy marroquí por adopción porque mi pareja es marroquí porque llevo 6 años viviendo en Marruecos pero soy Siria de alma soy Siria de resistencia soy Siria de lucha soy Siria de alma y y quisiera recordar antes de comenzar a presentar mi libro que el 4 de abril es decir hace dos días en la ciudad de Idleb en Han Shehun el Assad perpetró un holocausto un genocidio contra la población civil bombardeándoles con gas sarín es decir una de las armas consideradas arma de destrucción masiva causando la muerte de 100 personas 25 de ellas eran niños 400 heridos que cuando fueron llevados a el hospital de Han Shehun fueron de nuevo bombardeadas por las fuerzas del Assad y por los aviones de Rusia entonces me gustaría comenzar recordando a mi pueblo recordando el sufrimiento de mi pueblo recordando el genocidio y el holocausto que internacionalmente se está perpetrando contra el pueblo sirio porque no es solamente el régimen dictatorial genocida sirio con sus apoyos ruso iraní las milicias siítas iraquíes y afganas sino que es también Estados Unidos que lidera la coalición internacional es la OTAN son las Naciones Unidas es la Unión Europea y es Israel es decir no es una guerra civil lo que estamos viviendo en Siria sino que es una guerra global que se está viviendo sobre nuestra tierra y en contra de la población civil a la que no se le puede permitir democratizarse porque no se le puede permitir tener control sobre sus propios recursos porque si no el imperio no puede perpetuarse bien creo que recordar a Siria es hablar del corazón de la colonialidad porque la colonialidad no son solamente una serie de genocidios históricos sino que estamos hablando de los genocidios que estamos viviendo hasta hoy en día la aniquilación el genocidio de los pueblos subhumanizados subalternizados la cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico de colonial soy consciente de que bueno es un título sumamente impactante pero creo que hace falta hace falta este impacto hace falta un shock hace falta generar toda una serie de debates urgentes muy necesarios hoy en día pues que nos hagan cuestionarnos todos los discursos que nos hemos habituado a manejar respecto a las mujeres al feminismo y al islam y que tienen pues unas consecuencias devastadoras para millones de mujeres en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana la palabra cárcel dentro del título la cárcel del feminismo hace referencia a uno de los conceptos que desarrolla en el libro al que se han referido Karina y Enrique y es el de cárcel epistemológico existencial espacio temporal y estética y bueno ya hablaré de él un poco más adelante pero quisiera destacar que el objetivo principal de este ensayo es el de llamar la atención a la necesidad de trascender todos los discursos que existen hoy en día a pesar de su amplia heterogeneidad y complejidad de las distintas perspectivas de las que se están partiendo para hablar de este tema del feminismo y del islam es necesario trascenderlos a partir de 1999 que fue cuando Haidemogisi habla del oxímoron refiriéndose al feminismo islámico es decir un concepto que sería que estaría formado por términos antitéticos incompatibles a partir de este momento todos los discursos que van a acercarse a este tema del feminismo y del islam van a hablar de la incompatibilidad o incompatibilidad entre ambos conceptos y yo no quiero hablar de la incompatibilidad ni quiero hablar de la compatibilidad yo quiero trascender los términos en los que se está tratando esta cuestión y quiero llamar la atención sobre las estructuras coloniales muy peligrosas que existen en esta conceptualización de toda la cuestión con este objetivo voy a redefinir dos cuestiones que son las que habitualmente desde los diferentes movimientos de mujeres musulmanas y las diferentes mujeres musulmanas dicen que van a luchar contra ellas que son la islamofobia y el patriarcado árabe y musulmán voy a comenzar redefiniendo la islamofobia y lo voy a hacer desde la decolonialidad y por lo tanto redefino a la islamofobia como un dispositivo tomando el concepto de Agamem es decir que hace referencia a lo discursivo y a lo no discursivo como un dispositivo del poder colonial a partir de esta redefinición de la islamofobia como un dispositivo del poder colonial y que además el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfogel en un artículo publicado si no recuerdo mal en el 2006 ya comenzó a plantear la islamofobia desde esta perspectiva de colonial vamos a tener vamos a superar en primer lugar pues todos los debates a través del cual se ha abordado la islamofobia que han estado polarizados entre su concepción como un fenómeno viejo y algunas autoras dicen que considerarlo como un fenómeno viejo es decir una serie de estereotipos negativos enraizados históricamente anularían la posibilidad de crear leyes para luchar contra la misma y en contrapartida hay quienes han considerado la islamofobia como un fenómeno nuevo es decir que estaría por lo tanto completamente desconectado de otras formas de otras formas de discursos islamófobos u orientalistas que han aparecido a lo largo de la historia a partir de la decolonialidad podemos superar esta perspectiva porque la islamofobia es tanto un fenómeno viejo como simultáneamente es un fenómeno nuevo es un fenómeno viejo porque la islamofobia subyacen a ella estructuras de poder coloniales que tienen más de 500 años de existencia porque surgen con el despliegue de lo que Ramón Grossfogel llama el sistema mundo moderno colonial capitalista patriarcal cristiano océntrico occidental océntrico blanco y militar y que yo voy a resumir en el imperio de la anulación de los otros y es un fenómeno nuevo porque la islamofobia va a nutrirse de toda una serie de discursos que van a surgir a partir del fin de la possegunda guerra mundial y toda esta serie de discursos van a ser discursos que van a estar al interior de lo que yo he llamado esa cárcel epistemológico existencial espacio temporal estética y podríamos ir complejizando y complejizando este concepto y añadiendo diversas estructuras carcelarias para tener un panorama claro de que significa esto de una cárcel en la que estamos insertas e insertos es decir estamos insertos todas y todos bien a partir de bueno primero esta cárcel epistemológico existencial que nos va a imponer el sistema mundo moderno colonial va a hacer referencia a un espacio que va a ser muy amplio va a ser un espacio muy holgado porque va a permitir una amplia heterogeneidad a su interior pero en última instancia va a ser una cárcel porque va a imponer unas rejas que se van a imponer además de una manera muy violenta y que van a limitar las formas de imaginar de pensar de sentir de ser y de estar en el mundo y esta cárcel nos va a imponer quién puede hablar cómo se puede hablar y sobre qué temas se puede hablar en concreto dentro de esta cárcel encontramos discursos como los del desarrollo como los del género y el desarrollo encontramos discursos que van a adoptar en la mayoría de las ocasiones marcos binarios y antitéticos identidad alteridad desarrollados subdesarrollados históricamente los civilizados bárbaros metrópoli colonia democráticos oscurantistas terroristas y todos estos discursos se van a articular muy complejamente en torno al mercado capitalista global a la idea de raza y al sistema de sexo y género y van a generar toda una serie de jerarquías globales de sexo y género jerarquías económicas jerarquías lingüísticas jerarquías epistémicas jerarquías filosóficas etcétera concretamente dos de los discursos binarios más importantes a la hora de construir la islamofobia y que trato ampliamente en el libro son los de tradición modernidad religión secularización pero hay otros discursos que también van a ser muy importantes en la generación de esta islamofobia en 1949 como nos describe Arturo Escobar en su invención del tercer mundo de golpe y porrazo dos mil millones de personas se van a convertir en seres subdesarrollados el discurso de investidura del presidente Truman que va a dar entrada a la era del desarrollo y que va a acabar con la era del colonialismo es decir ya no vamos a hablar de metrópoli colonia civilizados bárbaros sino que a partir de ahora vamos a hablar de desarrollados subdesarrollados y por lo tanto se van a transformar las formas político-administrativas y discursivas pero se van a seguir manteniendo las mismas estructuras jerárquicas de dominación y de colonización van a seguir perpetuándose entonces esas mismas formas y van a surgir esos discursos del desarrollo veinte años después en 1979 vamos a asistir al nacimiento de los discursos de lo que primero se va a llamar mujeres y desarrollo posteriormente género y desarrollo y entonces va a surgir también lo que Sandra Talpá de Mohanty va a llamar esa mujer prototípica del llamado tercer mundo que va a reducir va a simplificar y va a construir las realidades heterogéneas y complejas de todo ese llamado tercer mundo de esas dos terceras partes de la humanidad y las va a reducir a esa imagen prototípica de una mujer pobre retrasada analfabeta subdesarrollada sexualmente reprimida y adentro de esta cárcel también nos vamos a encontrar con los discursos orientalistas que ya nos analizó y nos describió Eduard Saïd sin embargo Eduard Saïd va a ser poscolonial no va a ser decolonial y que significa esto significa que Eduard Saïd va a concebir que el colonialismo y la colonialidad van a ser una consecuencia de la modernidad en contraposición nosotros estamos diciendo que la colonialidad es intrínseca a la modernidad es su otra cara y por lo tanto es insalvable la modernidad y tenemos que trascenderla muy bien pues todos estos van a ser los discursos principales de los que se va a nutrir la islamofobia y la islamofobia va a estar triplemente generizada estoy planteando aquí algo diferente a lo que había planteado Jasmine Zin por ejemplo que había hablado de una tipología específica de islamofobia a la que ella ha denominado islamofobia de género refiriéndose a un tipo de islamofobia que va a afectar en mayor medida a las mujeres respecto a los hombres no es esto lo que estoy planteando yo yo estoy planteando que no hay islamofobia sin género no podemos hablar de islamofobia sin género el género atraviesa transversalmente toda la construcción de la islamofobia y además lo hace triplemente desde el punto de vista de quién genera la islamofobia desde el punto de vista de cómo se genera esta islamofobia y en tercer lugar ahora sí sobre quién va a incidir la islamofobia en mayor medida con respecto a quién va a generar esta islamofobia me estoy refiriendo al sistema mundo moderno colonial y por lo tanto me estoy refiriendo a un sistema global intrínsecamente sexista patriarcal eclasista y racista que va a instituir e institucionalizar la sustracción y transferencias sistemáticas de los bienes culturales materiales espirituales estéticos de dos terceras partes de la humanidad hacia una minoritaria tercera parte de la humanidad para su beneficio y para su privilegio y que va a estar basado en toda esa serie de discursos binarios y antitéticos y que por lo tanto es un sistema que funciona de manera sexista y patriarcal y que va a generar sexismo y patriarcado y que va a funcionar también a través de dispositivos sexistas y patriarcales en segundo lugar como se genera esta islamofobia y es aquí cuando planteo mi concepto de no sujeto de objeto colonial de estudio de catalogación de categorización y de intervención que es esa mujer musulmana con hijab esa mujer musulmana con hijab ese no sujeto que solamente va a tener existencia en la razón colonial imperial va a tener y que va a ser esa otra por antonomasia de las otras por antonomasia de las que nos va a hablar Sandra Talpá de Mohanti va a tener una triple funcionalidad pero nos va a reducir nos va a simplificar y nos va a construir lo que Lila Abulgot llamaría un área cultural nos va a reducir las complejísimas inabarcables y heterogéneas realidades de más de 1600 millones de musulmanas y musulmanes en el mundo con infinidad de maneras de comprender el islam y de ponerlo en práctica musulmanes pertenecientes a todos los países del mundo es decir con todo tipo de culturas que hablan todos los idiomas del mundo y que pertenecen a diferentes etnias diferentes realidades muy complejas la mujer musulmana con hijab va a tener una triple funcionalidad va a invisibilizar y va a silenciar las agendas geopolíticas geoeconómicas y geoestratégicas de las potencias coloniales e imperiales cuando van a Irak por ejemplo o a Afganistán o a Mali en nombre de la liberación de unas mujeres musulmanas a las que van a liberar a través de su bombardeo es decir de su asesinato de su violación de la destrucción de su país y de las infraestructuras de su país y por ejemplo en Afganistán de la conversión de Afganistán en el primer narcoestado a nivel internacional esa mujer musulmana con hijab va a invisibilizar simultáneamente la responsabilidad directa de estas potencias coloniales e imperiales en la generación y en la perpetuación de las diferentes situaciones de guerras de crisis de hambrunas y de dictaduras que ellos mismos han financiado y han perpetuado en el poder en los países de mayoría de población árabe y musulmana y en tercer lugar como ya citaba antes Karina esa mujer musulmana con hijab va a tener el efecto del salvaje en el espejo o lo que Mohantí llama un efecto boomerang porque nos va a devolver la imagen de una mujer occidental muy libre liberal y liberada y nos va a silenciar invisibilizar que todavía hay mucho camino por delante en las sociedades euro norteamericanas donde todavía una de cada tres mujeres ha sufrido o sufre algún tipo de violencia sexista, machista y patriarcal muy bien desde aquí que va a ser ya esta concepción de la islamofobia pues que creo que va a tener consecuencias muy importantes a la hora de replantearnos todas las luchas que tenemos como mujeres y que tenemos que tener como mujeres musulmanas voy a reflexionar sobre el patriarcado sobre el concepto de patriarcado árabe y musulmán y esto lo voy a hacer dialogando críticamente con una de las pensadoras fallecida pues hace apenas año y medio a la que admiro profundamente y a la que critico profundamente que es Fatima Mernisi y lo voy a hacer a partir de uno de sus libros que considero pues uno de de sus mejores libros que es el AREN en Occidente lo que plantea Fatima Mernisi es que podemos hablar de diferentes tipologías de patriarcado en unas y otras sociedades y esto lo hace de una manera brillante porque lo va a analizar a partir de la figura de Shehresade que va a tener un potencial político de resistencia muy importante en la cultura islámica sobre todo más que árabe y en contrapartida como esta figura de Shehresade como con todo el potencial no político y de resistencia que tiene se va a traducir en los cuadros orientalistas y en la literatura orientalista europea a la imagen de una esclava sexual desnuda completamente desprotegida y siempre dispuesta y esperando a que su amo aparezca para servirle entonces ella exactamente las mil y una noches Shehresade exactamente pues lo que Mernissi dice es que esto es posible por la concepción del sujeto femenino que existe detrás es decir que existen las culturas en las sociedades occidentales en contraposición con lo que ella llama oriente con toda con toda la problemática que tiene pues esta categoría pero que ella lo demón Nómina así oriente entonces ella dice que mientras en el patriarcado en las sociedades occidentales se traduce en términos temporales ese patriarcado en las sociedades de mayoría de población arabimusulmana se va a traducir en términos espaciales ya que el sujeto femenino que existe en la cultura arabo-musulmana es un concepto de sujeto político resistente con un poder tan fuerte pues al que habría que contener relegar y por eso habla de patriarcado espacial habla del harén habla de los muros de esas mujeres que hay que esconder hay que relegar esa fuerza que hay que controlar el patriarcado occidental se traduciría en términos temporales porque esa representación de Seresade silenciando pues todo ese potencial ignorándolo y posibilitando esa representación de Seresade como una esclava sexual sin ningún tipo de resistencia tumbada desnuda en los cuadros orientales tiene que ver con la concepción del sujeto femenino en la civilización occidental que es la concepción de un no sujeto que es la concepción de una mujer encerrada en el cuerpo de una niña y por eso ella habla de esa talla 38 talla 36 en algunos países bien mi crítica a Fótima Mernisi es que ella no tuvo en cuenta lo que voy a llamar la colonización del patriarcado occidental sobre el patriarcado en las sociedades árabes y musulmanas y esa colonización del patriarcado occidental sobre el resto del mundo que va a comenzar con el despliegue del sistema mundo moderno colonial y que va a transformar por completo todas las estructuras de poder existentes en los diferentes pueblos a nivel global donde existían estructuras de dominación masculina en algunos sitios estructuras de dominación femenina en otros u otras estructuras diferentes a estas van a con la colonización occidental allá donde no había estructuras de dominación masculina se va a imponer el patriarcado allá se va es decir a quitar esas estructuras preexistentes se va a poner el patriarcado imponer el patriarcado allá donde había estructuras patriarcales ancestrales estructuras de dominación masculina como Aura Cúmes puntualiza estructuras de dominación masculina ancestrales porque Aura Cúmes lo que dice es que solamente podemos hablar de patriarcado a partir de la colonización occidental se van a reforzar esas estructuras y es por eso y es eso lo que ha sucedido en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana las estructuras de dominación masculina ancestrales preexistentes antes de la colonización con la colonización occidental o céntrica se van a reforzar esas estructuras y por lo tanto ese engendro patriarcal que podemos observar hoy en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana es fruto de esa colonización y patriarcalización y es por eso que nosotras como mujeres musulmanas cuando vamos a hacer una crítica y vamos a diseñar luchas de emancipación y de liberación contra los patriarcados en las sociedades árabes y musulmanas sin poner de relieve que no podemos hablar de patriarcado en las sociedades árabes y musulmanas sin hablar del patriarcado occidental o céntrico capitalista y cristiano céntrico estamos haciendo unas críticas patriarcales del patriarcado y unas críticas o unas luchas islamófobas contra la islamofobia no como diría Ramón bien cómo cómo podemos romper la cárcel epistemológico existencial espacio temporal y estética cómo podemos salir de este cerco ideológico conceptual epistemológico ontológico filosófico existencial cómo podemos hacerlo es aquí donde planteo pues un concepto que es el concepto de la consciencia del no ser que es una consciencia profundamente desgarradora y dolorosa porque no es fácil ser consciente de que no somos no somos como pueblos colonizados porque no existimos en la concepción occidental del ser y por lo tanto no podemos ni dialogar ni hablar con ningún es decir occidente no pueden ni dialogar ni hablar con ningún otro porque simple y llanamente no existimos en esa concepción occidental del ser y estamos entonces todas y todos insertos en un monólogo en un monólogo genocida y epistemicida y por lo tanto la salida es la consciencia la consciencia del no ser que nos va a conducir que en primer lugar es paradójicamente un ejercicio que va a ser productor de existencia porque ser conscientes de que hemos sido construidos como subhumanos y como no existentes nos va a abrir la puerta a poder concebir nuevas cartografías de luchas y de resistencias desde una redefinición de quienes somos y desde el pleno conocimiento de como hemos sido construidos como inexistentes y subhumanos y de como desde ahí se ha justificado racionalmente nuestra aniquilación nuestro genocidio porque ellos son terroristas porque ellos están en contra de nuestros valores están en contra de nuestra democracia ellos son una amenaza a nuestra civilización la conciencia del no ser nos conduce a otro ejercicio también que necesitamos hacer y que es el de unas introspecciones dialógicas intraculturales y esto lo debemos hacer desde unos espacios no mixtos unos espacios no mixtos porque necesitamos mirarnos un poco hacia nosotros mismos necesitamos comprender quiénes somos y cómo hemos sido construidos en esas estructuras jerárquicas del poder y este es el camino para dirigirnos a lo que el profesor Enrique Dussel llama unos diálogos pluriversales transmodernos o a lo que el profesor también Boaventura de Susa Santos llama una ecología de saberes desde el pensamiento islámico decolonial yo planteé un concepto en este en este ensayo un concepto islámico como una forma de contribución a este diálogo transmoderno pluriversal y es el concepto del Tauhid el Tauhid hace referencia a la unidad y unificidad de lo heterogéneo desde este concepto del Tauhid nosotros podemos superar el concepto de identidad occidentalocéntrico es decir el yo soy desde lo que tú no eres el yo soy a partir de tu aniquilación al yo y tú y la naturaleza y los seres humanos y los seres no humanos y toda la existencia formamos parte de lo mismo formamos parte de la vida a partir de aquí vamos a poder superar el pensamiento abismal que es el pensamiento occidentalocéntrico productor de inexistencia y de subhumanidad y vamos a poder ubicarnos en un lugar de igualdad el profesor Enrique llamaría diría semejanza de semejantes diría no de iguales de semejantes y vamos a poder entonces a partir de aquí sí ejercer esos diálogos transmodernos de coloniales porque como dice es decir como se puede sacar de la teoría del diálogo intercultural o transcultural en MSZER en su discurso sobre el colonialismo las condiciones para que se den ese diálogo son la igualdad de los diferentes actores que van a ejercer ese diálogo y son la voluntariedad para ejercer ese diálogo y la conciencia de estar ejerciendo este diálogo es a partir de aquí ah bueno y querría aquí puntualizar una cosa muy importante porque el profesor Enrique que leyó mi libro y hizo una crítica en una de sus conferencias que asumo que recojo y que además me ha servido para replantear un concepto que yo trato que yo bueno pues pongo al final del libro que es el de la universalidad heterogénea y que estoy totalmente de acuerdo con su crítica y entonces en vez de hablar de una universalidad heterogénea me retraigo y voy a hablar de la unificidad del pluriversalismo ¿no? de la unificidad del pluriversalismo pues porque desde esa unificidad que nos une a todas y a todos en esa concepción de la existencia como existente con posibilidad de existir como viva y como parte de la vida a partir de aquí entonces es que yo voy a calificar los feminismos islámicos a pesar de su heterogeneidad y cuando estoy hablando de feminismos islámicos y hablo en el libro del caos terminológico que existe sobre toda la categorización y conceptualización que hay sobre los diferentes movimientos de mujeres árabes y musulmanas hablando de feminismos árabes feminismos islámicos islamismos feminismos islamistas y toda una serie de nombres que no tienen nada que ver con las realidades y que son más bien coloniales que otra cosa voy a hacer una crítica a los que se asumen ellos mismos como feminismos islámicos es decir las mujeres que se autodefinen como feministas islámicas y que son mis compañeras y amigas y con las que comparto pues mucha de la producción que han hecho pero las critico también fuertemente y es entonces que voy a decirles bueno el concepto de feminismo islámico es un concepto colonial porque el feminismo es un concepto occidentalocéntrico y cristianocéntrico que asume una epistemología concreta que asume una ontología concreta y que asume una cosmovisión muy concreta y que ha sido elevada al universal la Ibris del punto cero de la que hablaba el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez y que ha sido impuesta al resto de la humanidad desde una falsa objetividad invisibilizando el punto de vista local y concreto de ese ojo blanco militar cristianocéntrico occidentalocéntrico etcétera si estuviésemos en un lugar de diálogo que no lo estamos estamos en el lugar del monólogo si podríamos hablar de la posibilidad de interaccionar y de generar desde esa voluntariedad y desde esa libertad y desde esa igualdad un diálogo que vaya a acabar en algo que pudiésemos llamar feminismo islámico pero no lo estamos no estamos en el diálogo estamos en el lugar del monólogo y estamos en el lugar del monólogo epistemicida y genocida que ha utilizado precisamente los discursos del género y el desarrollo para hacer de agenda pues precisamente a esos genocidios y a esas aniquilaciones y a esas expropiaciones y a esos extractivismos que estamos a los que hemos asistido y a los que estamos asistiendo hasta el día de hoy es por eso que hago mi crítica a los feminismos islámicos y es por eso que abogo más bien por un pensamiento islámico decolonial que nos lleve pues primero a una conciencia del no ser y a una conciencia de cuáles son las implicaciones de todas y cada una de las palabras que utilizamos a la hora de ejercer la enunciación y por lo tanto a la hora de reinsertarnos en una posible existencia y por lo tanto a la hora de construirnos de nuevo como seres existentes creo que voy a cerrar aquí creo que lo voy a dejar aquí para poder abrir el diálogo así que bueno gracias es lo que tengo que decir muchas gracias ya tuvieron una probadita de lo que dijo Sirin tenemos el tiempo muy corto así que yo creo que podríamos aceptar un par de preguntas así que los primeros que levanten la mano a ver que alguien quiere preguntar algo a la autora también una reacción de la mesa ¿alguien más? porque también hay reacciones en la mesa porque el nombre del libro podría haber sido el uso tramposo de parte del imperio de la gente de las mujeres y no arremetes contra un movimiento que es liberador desde el cual estás usando además por texto para la investigación gracias primero muy bien es la misma crítica que hago a Fátima Mernisi en el libro en el libro yo hablo de la paradoja del silenciamiento que podemos observar en la obra de Fátima Mernisi porque Fátima Mernisi pretendiendo estar dando voz a las mujeres musulmanas las está silenciando en el mismo momento en el que asume una sola interpretación del hijab una sola concepción del hijab y la hace hegemónica y asume que es una forma de opresión es aquí cuando hablo del secuestro del hijab el secuestro del hijab por dos partes básicamente tanto por parte de los sectores sexistas machistas y patriarcales al interior de nuestras sociedades árabes y musulmanas que quieren imponerlo como por parte de aquellos que quieren prohibirlo tanto en Occidente como en algunos países islámicos como en su momento Turquía fue o como Túnez también en su momento todo este secuestro del hijab lo que está haciendo es invisibilizando y silenciando pues a la inmensa mayoría de mujeres musulmanas que llevamos el hijab partiendo de una concepción del islam que no es una religión porque el concepto de religión como lo defino ahí en el libro es un dispositivo también del poder colonial que ha servido para colonizar y silenciar y reducir la amplia heterogeneidad de formas de espiritualidad y cosmovisiones y formas pues de ser y de estar en el mundo muy complejas a partir de una visión que es occidentalocéntrica y cristianocéntrica es decir a partir de la trayectoria y de la experiencia histórica cristiana católica ¿no? y por lo tanto definimos el islam desde lo que el filósofo Taha Abdurrahman llama una epistemología del etos es decir una epistemología ética y yo añado una epistemología ética de absoluta emancipación y liberación y por lo tanto se reduce el hijab a un concepto pues sumamente oscurantista que silencia pues la ética global y la cosmovisión global que estamos comprendiendo y en la que nos estamos moviendo las mujeres musulmanas y esto está ligado con su pregunta y es la cárcel del feminismo esta mañana me preguntaba una compañera ¿y por qué no feminismos islámicos? precisamente porque nosotros estamos hablando de ir más allá de trascender y vamos a dar la vuelta entonces a la pregunta ¿y por qué no hablar desde el islam? ¿y por qué no hablar desde las categorías islámicas? ¿estoy tomando conceptos? es verdad es verdad porque yo asumo muchos de los conceptos que desde los feminismos críticos ¿no? se han desarrollado pero estoy también llamando la atención sobre cómo el feminismo hegemónico ¿no? porque yo me inspiro ahí en los feminismos de la Vyayala me inspiro en los feminismos negros en los feminismos indígenas en los feminismos ¿cómo vamos a hablar? del llamado tercer mundo también crítico ese concepto pero tenemos que llamar la atención sobre cómo ese feminismo hegemónico a mí las palabras feminismo las palabras democracia las palabras derechos humanos a mí me traen la imagen de Abu Ghraib en Irak a mí me hacen sentir Guantánamo a mí me traen a la memoria y me traen a mi cuerpo el genocidio que se está perpetrando ahora en Siria para mí para mí las palabras feminismo las palabras democracia las palabras derechos humanos me traen dolor dolor un dolor que atraviesa nuestros cuerpos un dolor que nos roba nuestros países se trata precisamente de trascender el monólogo y de comprender no la necesidad sino la existencia de luchas de emancipación de liberación más allá de las cartografías occidentales no es Occidente el inventor primero y último de la liberación y de los movimientos de liberación la liberación las luchas de resistencia y emancipación es algo que ha acompañado a toda la historia de la humanidad desde que es humanidad y por lo tanto no se agota es decir ni nace ni se agota porque como señalaba el profesor Enrique el Islam que nació en el año 622 en el año 622 en el año 622 en el contexto de la Arabia preislámica donde las mujeres eran una una selá como era selá que siempre mercancía una mercancía que se compraba y se vendía donde enterraban vidas a las niñas donde las mujeres no eran consideradas sujetas no podían tener ningún derecho ninguna libertad en ese contexto el Islam que nació y que es una auténtica revolución porque es la única manera de concebir el Islam como una revolución antisexista anticlasista antirracista y que el Euroislam ha anulado en gran medida pues mucho del carácter revolucionario de este Islam el Islam consideró a la mujer un sujeto es decir un sujeto político con todos los derechos y también las obligaciones le dio el derecho al divorcio derecho al aborto en determinadas circunstancias estoy hablando del año 622 el año 622 le dio derecho a la propiedad la consideró un semejante ¿no? no había diferencia no podíamos concebir no podemos concebir en el Islam el debate que se dio en Europa sobre si las mujeres tenían o no alma ¿no? sobre si eran o no en el año 622 ¿dónde estaba? ¿qué era Europa? ¿dónde estaba Europa? estaba sumida en la más absoluta oscuridad bueno pues precisamente esa Europa y esa misma Europa ese mismo Occidente que es en términos históricos globales quien más genericidios epistemicidios y genocidios ha causado y ecologicidios ha causado y sigue causando es precisamente ese Occidente quien quiere enseñarnos a nosotras y a los pueblos colonizados es decir a los pueblos que ella misma ese mismo Occidente ha subyugado y ha oprimido y ha aplastado quiere enseñarnos cómo liberarnos quiere darnos clases y lecciones sobre cómo tenemos nosotras que hablar sobre cómo tenemos que vestir sobre cómo tenemos que pensar sobre qué categorías son válidas para poder ejercer la enunciación porque resulta que si no hablamos de género y desarrollo no financian a muchas de las asociaciones marroquíes por ejemplo dentro del sistema de la cooperación al desarrollo ningún proyecto y resulta que esas mismas mujeres que desde el islam y desde las categorías del islam ya estaban planteando luchas emancipatorias y liberatorias pero desde los conceptos del islam no se les considera existentes hasta que no empiezan a hablar de las categorías que se les impone para hablar y además tienen que coser en los proyectos de costura financiados por el sistema de la cooperación al desarrollo tienen que coser ropa normal ropa normal no pueden coser chilabas porque eso es financiar el islamismo y de eso hablo en el libro estamos hablando entonces de superar el monólogo de superar el monólogo y de reconocer de una vez por todas la heterogeneidad intrínseca al mundo en el que estamos para poder superar precisamente pues este monólogo me gustaría hacer una pequeña reacción yo creo que para más de uno esto es una experiencia y es una experiencia novedosa mire con la coherencia la velocidad y la precisión que he hablado es una gran intelectual y es una mujer pero yo a medida que hablaba o sea el otro día escuché una nueva palabra la latinofobia norteamericana lo que tú viviste lo que tú viviste hoy en México los latinos en Estados Unidos ha crecido y entonces por su solo rostro mestizo hoy en Estados Unidos por la presencia de Trump querrían casi ocultar su rostro para que la policía no los agarre y los deporte y entonces estamos viendo en Estados Unidos todo un discurso latinofóbico de manera que lo que ha dicho tal cual tendríamos que aprender y empezarlo a repensar porque lo tuyo está mucho más avanzado que esa latinofobia que recién estamos cobrando conciencia tal cual todo lo que ha dicho cambiando el lugar la historia y la circunstancia es lo que está sufriendo el latino en Estados Unidos pero ni siquiera lo hemos planteado todavía y la profesora aquí Cirin es una maestra nos puede dar un curso entero sobre aún la latinofobia que va a aplicar estos temas a nuestra ven a qué punto uno puede en el diálogo sur-sur empezar a aprender cosas que ningún europeo y norteamericano me puede enseñar solamente una mujer árabe e islámica se dan cuenta ustedes hay que empezar a tener otra visión de las cosas este es el mundo que viene es un diálogo sur-sur para la construcción de una nueva edad del mundo yo simplemente estoy impactado de la presencia y del testimonio que nos está dando de cómo se domina un pensamiento descolonial que es muy difícil que en nuestro medio alguien pueda manejar lo mejor que tú Cirin y te lo agradecemos seguimos el diálogo pero quería hacer esa pequeña reflexión muchísimas gracias profesor yo quería enrazar un poco con lo que usted está diciendo yo pienso que el diálogo yo pienso que es hora de que nos giremos un poquito nos giremos un poquito y dejemos de mirar tanto hacia el norte no tanto dejemos de mirar al norte creo que es el momento pues de girarnos hacia aquí y pienso que es aquí donde puede darse el diálogo en contraposición con el monólogo porque hacia arriba de momento solo hay monólogo no estoy negando la posibilidad de 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 diálogos críticos con un norte que quiere asumir lo que ha sido y lo que es ¿no? y ahí está en Boaventura y ahí está Montse Galcerán y otras muchas compañeras estoy diciendo que ahora el diálogo está entre nosotros entre ese sur y creo que precisamente ese diálogo surge pues de la herida de colonial ¿no? es decir de cómo nosotras y nosotros hemos vivido esa colonización y que es lo que más ahora mismo tenemos en común ¿no? esa herida ¿no? y ese sufrimiento y por lo tanto si bien yo bueno me he inspirado fuertemente y he partido de la crítica brillante crítica a la modernidad occidental océntrica que se ha generado aquí ¿no? por parte de los pensadores de la yayala yo hablo desde mi ubicación ¿no? desde mi ubicación como árabe y como musulmana y como mujer árabe y musulmana y es así es decir viendo observando desde nuestras diferentes ubicaciones en estas cartografías del poder cómo vamos a poder acabar de construir ese cuadro de la colonización para poder pues llegar a comprender plenamente qué es lo que ha significado la colonización en nuestras realidades y sigue significándolo hasta el día de hoy en nuestros lenguajes y en todo en toda nuestra vida y en nuestra existencia y entonces por ejemplo cuando se habla aquí que en las en las Américas se utilizaron pues las técnicas de occidentalización y orientalización occidentalización a la población en general y orientalización es decir diferenciación extrema con respecto a los indígenas y en Oriente es decir la orientalización con respecto a los árabes y los musulmanes yo creo que tenemos que complejizar esto ¿no? ¿verdad? tal y como lo describieron pues algunos autores y por eso por ejemplo Aida Hernández Castillo critica a Miñolo cuando habla solo de la occidentalización y dice que no es que resulta que la orientalización se utilizó también para con los indígenas y también con respecto a los países árabes y musulmanes entonces tenemos que aprender mutuamente cómo ha funcionado esta colonización para poder llegar es decir cómo vamos a luchar contra algo que no conocemos tenemos que conocer plenamente esa colonialidad y esa colonización para poder luchar contra ella y solamente es a través del diálogo ¿no? entre nosotros los pueblos colonizados que podemos llegar a retroalimentarnos ¿no? para poder comprender esta colonización plenamente y entonces para poder pensar en luchas unificadas es decir no únicas pero unificadas ¿no? contra esa colonización y bueno a ver si hay más bueno yo no he querido la verdad intervenir demasiado en torno a cuáles han sido los aportes de los feminismos descoloniales en Avia Yala que además encuentran puntos de intersección con el debate que hoy nos presenta Sirín porque me parece que era muy importante también escuchar y a veces hay que callar un poco para poder escuchar sin embargo yo sí quiero mencionar que estos diálogos que se están planteando desde el sur-sur implican también la posibilidad de abrir diálogos como decía Sirín con esas otras y esos otros que al final somos nosotros ayer o antier ya ni me acuerdo una persona intervenía una de las panelistas intervenía en uno de los foros diciendo a las compañeras no tengan miedo a parecerse a las occidentales y yo salté de la mesa y le dije y ustedes no tengan miedo de parecerse a las musulmanas ¿no? o sea ¿por qué tenemos miedo de parecernos a las musulmanas? y en el fondo creo que nos parecemos más a las musulmanas de lo que pensamos en el sentido de que compartimos esa herida colonial y en próximos días y yo espero que en adelante pueda ser público porque en realidad va a ser un espacio más interno más de primeros encuentros vamos a dialogar feministas descoloniales de la vía Yala con compañeras como Sirín en un intento también de hacer estos cruces y de empezar a pensar desde el debate descolonial cómo construir alternativas propositivas porque algo que yo encuentro en el planteamiento de Sirín es que Sirín apuesta propositivamente a una vía de emancipación que no es una sola vía ¿sí? entonces a mí me parece muy interesante muy propositivo y creo que llegar a ese lugar también nos permite abrir los diálogos creo que hay un debate en el feminismo descolonial a diferencia del pensamiento de colonial que parten de supuestos o comunes como el hecho de que la modernidad nace en 1492 y un conjunto de supuestos los feminismos descoloniales de la vía Yala no partimos de los mismos lugares y esa es la riqueza el debate sobre el patriarcado ancestral por ejemplo es un debate hay quienes planteamos que no podemos hablar de patriarcados ancestrales en las experiencias pre-intrusión española ahora Cúmes es muy explícita cuando dice en todo caso podemos hablar de dominaciones masculinas y tendríamos que pensarlas en el contexto situado de esas experiencias y también hay todo un debate que hemos abierto desde diferentes lugares donde decimos el patriarcado es una construcción particularmente europea no podemos hablar de patriarcado como una forma de dominación porque volvemos general, universal porque volvemos otra vez a estas pretensiones subuniversales y eso nos confronta con posiciones del feminismo hegemónico o del feminismo socialista o del feminismo marxista pero sobre todo socialista que plantea el patriarcado como algo transhistórico transeespacial y transtemporal o sea el patriarcado como una forma de dominación que atraviesa todas las experiencias civilizatorias hay un debate profundo que pasa por eso pero que también pasa por otros debates sobre el continuum de los patrones de dominación colonial con esa profunda impronta misógina que hay que empezar a explorar entonces les digo no he querido como intervenir demasiado insisto en que hay una aportación muy propositiva creo que las feministas descoloniales y esto es algo que hemos debatido muchas compañeras tenemos que abrirnos al diálogo con los compañeros de esta experiencia con nuestros compañeros que han sido parte de esta experiencia colonial pero es necesario que los compañeros desmonten sus privilegios y desmonten sus lógicas de misoginia sistémica colonial para que podamos empezar también a hacer esos diálogos porque hoy por hoy ser varón en este mundo tampoco garantiza nada y no garantiza nada porque los varones no están pudiendo vivir una masculinidad en un mundo donde ya no pueden ser lo que se les ha exigido proveedores protectores etcétera etcétera yo por ejemplo planteo como el proceso de subhumanización del indio implica un proceso de feminización del indio que hoy yo más que nunca veo como un continuum de los patrones de dominación colonial en los momentos por ejemplo donde no podemos alcanzar y no alcanzaremos la condición de humanidad si seguimos pensando en derechos humanos y ciudadanía entonces lo dejo ahí como la posibilidad de diálogo creo que hay que dialogar con los pensadores varones descoloniales desde estos lugares y creo que hay que pensar y generar los espacios para dialogar con las compañeras que están pensando desde el debate descolonial en estos UREs y eso implica que hagamos una revisión de cómo hacemos esos diálogos y me han criticado mucho mis compañeras feministas por este posicionamiento pero insisto yo hoy más que nunca y voy a decir algo que me va a costar y quiero que me cueste también la posibilidad de dialogarlo pero yo hoy más que nunca tengo interés en dialogar con los compañeros racializados que están dispuestos a poner en cuestión sus privilegios que incluso con las compañeras que forman parte del feminismo hegemónico Muchas gracias por estar aquí nuevamente reiterar la invitación a que lean el libro en general la colección Interpares tiene títulos muy sugerentes están las filosofías del sur del doctor Dussel está la crítica del margen por supuesto la cárcel del feminismo así que los invitamos gracias